Caminar separados para golpear juntos, ¿no? Puede ser. Esta persona es la doctora Corina Jones. Es la muestra de que el cambio es posible. Venezolanos, esto es una hora de confiar. De confiar en nosotros mismos. De confiar unos en otros. Yo confío en cada venezolano porque esta es una lucha de la Venezuela de bien. De la Venezuela decente. De la Venezuela que quiere vivir con dignidad y que está decidida el cambio porque el cambio y la transición ya comenzó. Es necesario que haya una unidad posible y que sea lo más cerrada, lo más cohesionada posible. A cada trampa que nos pongan le vamos a conseguir el antídoto. No lo diden. La oposición venezolana ha estado dividida mucho, mucho tiempo. Como la boliviana, la oposición venezolana es una gama infinita de colores, de propuestas, de liderazgos, unos más altos, otros menos. En fin, se odian entre ellos, no se hablan entre ellos. Bueno, pero a punta de golpes, de asesinatos, de exilio, de persecución, han aprendido que hay que unirse. Es una lucha existencial por la vida, pero sobre todo es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y el bien va a triunfar. Porque Dios está con nosotros. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. A mí me parece que lo ocurrido en Venezuela es una genialidad política. María Corina siguió atrayendo la negativa del gobierno y cuando faltan tres días, porque faltan tres días para que se presente el candidato, presenta a una candidata a la que no van a poder inhabilitar porque no le van a encontrar como. Y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres, Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país. Pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento de un par. Gracias. Esto es Cabildeo Digital. En las últimas horas en Venezuela, el Pacto de Unidad ha lanzado la candidatura de la segunda Corina, una mujer extraordinaria, que no es Corina Machado. Corina Machado la presenta. Porque el régimen, a pesar de haber llegado a un acuerdo con los gringos de hacer elecciones limpias a cambio de que levanten bloqueos y sanciones al petróleo venezolano, resulta que han vetado a Corina Machado, esta dirigente tenaz, que en las internas de la oposición del Pacto de Unidad había arrasado. Y después de que arrasó, pues el régimen de Maduro la vetó y la inhabilitó. Es muy importante seguir lo que acontece en Venezuela, porque es el guión que va a seguir el más elarcismo en nuestro país. Entonces, ¿qué ha hecho Corina? Que dijo, yo voy a seguir porque he sido elegida. Hay que presentar candidatos el 25 de marzo y entonces el Pacto de Unidad decidió cambiar. Ya que Corina Machado está inhabilitada, pues pusieron a Corina, no me acuerdo el apellido, tal vez Cachita. Lloris. ¿Perdón? Corina Lloris. Lloris, ¿no? Una mujer de larga trayectoria, impecable, 80 años, pero qué 80 años, ¿no? Extraordinaria. Bueno, no sabemos en el terreno de las urnas y del conteo de votos, en fin, cómo es que el régimen va a manipular para permanecer en el poder. Obviamente no van a dejar el poder tan fácil, pero la oposición está dando una batalla. Después de mucho tiempo, y voy a esto, la oposición venezolana ha estado dividida mucho, mucho tiempo. Como la boliviana, la oposición venezolana es una gama infinita de colores, de propuestas, de liderazgos, unos más altos, otros menos, en fin. Se obvian entre ellos, no se hablan entre ellos. Bueno, pero a punta de golpes, de asesinatos, de exilio, de persecución, han aprendido que hay que unirse. Y surgió este pacto de unidad que organizó unas primarias organizadas por la propia oposición, no porque el Estado organice las primarias, y ahora van a enfrentar al régimen con un candidato único. Siempre hay uno que otro, ¿verdad?, que no acepta las resoluciones del pacto de unidad y por ahí, para restarle votos, son candidatos agenciados por el propio régimen, se entiende. Por eso nos sentimos todos hoy. Estoy muy emocionada porque, de la mano de Dios, encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida, académica, profesional, ciudadana, humana. Y esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Jones. Corina es mamá de tres, igual que yo. Abuela de siete, pero hoy nos unen, como todas las madres de Venezuela, el amor por nuestro país y la decisión de reivindicar a nuestro país porque vamos a traer a nuestros hijos y a nuestras casas. La doctora Corina Jones, que es profesora de hace muchísimos años en la Universidad Católica en la Universidad Metropolitana, es doctora en Historia de la Universidad Católica, tiene un máster en filosofía y lógica de la Universidad de Salamanca, tiene un máster de la Universidad Simón Bolívar en la literatura latinoamericana, pero yo te digo, decir todo tu estudio, no sé en cadena, y por supuesto licenciada en letras. Además, hace solo unos días ha sido electa como miembro, individuo del número de la Academia de la Lengua de Venezuela. Todos retorgamos su actitud impecable, transparente, cuánime, cuando fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias. Ahí fue cuando yo la conocí, no la conocía de antes, nos conocimos en la primera reunión que tuvimos con la Comisión Nacional de Primarias y desde el primer día me impactó su inteligencia, su generosidad, su fortaleza, pero sobre todo su amor por Venezuela. Vamos a dar esta lucha juntos. Yo voy a seguir recorriendo toda Venezuela, llevando fuerza y esperanza a cada rincón del país. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo, un gran equipo. Y tengan la seguridad que el mandato que yo recibí el 22 de octubre lo vamos a cumplir. Conseguiremos siempre, con creatividad, con inteligencia, con entrega, cómo sortear cada obstáculo. A cada trampa que nos pongan le vamos a conseguir el antídoto. No lo duden. Venezolanos, esto es una hora de confiar. De confiar en nosotros mismos, de confiar unos en otros. Yo confío en cada venezolano porque esta es una lucha de la Venezuela de bien, de la Venezuela decente, de la Venezuela que quiere vivir con dignidad y que está decidida el cambio porque el cambio y la transición ya comenzó. Esto es mucho más que una lucha electoral. Esto es una lucha ética por la verdad, es una lucha existencial por la vida, pero sobre todo es una lucha espiritual entre el bien y el mal y el bien va a triunfar. Porque Dios está con nosotros. Dios bendiga Venezuela. Dios bendiga Venezuela. Les voy a decir algo, por favor. Teníamos una pantalla para notificar que en este momento la doctora Corina Lloris no está inhabilitada. Muy bien. Está inhabilitada. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza y de depositar en mí ese reto que ella tiene. Eso me ha parecido de una bondad y de un desperdimiento bonito. De tal manera que vamos a hacer un camino de transición normalmente en Venezuela que tenemos que recorrer los puntos que todos somos necesarios en este momento. Nadie está sobrando aquí y hay algo que es muy importante que nosotras las mujeres Dios nos puso a parir. Estamos pariendo el país. Pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento de un parque. A mí me parece que lo ocurrido en Venezuela es una genialidad política. María Corina siguió atrayendo la negativa del gobierno y cuando faltan tres días porque faltan tres días para que se presente candidato presentan una candidata a la que no van a poder inhabilitar porque no le van a encontrar como. Me parece maravilloso lo que ha hecho. Pero la unidad venezolana está ahí a partir de la elección primaria donde se presentaron varios y ella ganó. Esa es lo que yo llamo la unidad posible. Porque yo le tengo miedo a las unidades juntémonos para ganar elecciones y después veremos cómo nos repartimos el poder. y eso es gravísimo porque ya vimos en el gobierno de Yanine Áñez ocurrió más o menos eso. Se juntaron todos, se subieron al carro todos y acordate en lo que terminó. Entonces, hay que evitar eso y para una verdadera unidad tiene que haber primarias pueden ser separadas, pueden ser separadas las primarias, pero el que convoque la mayor cantidad de votos probablemente tenga que ser el candidato de la unidad posible. Probablemente, como decía Amalia, puede que haya incluso algunos prohijados por el gobierno que aparezcan como opositores, pero esos van a ser marginales. Pero para eso tenemos que pasar por un proceso de primaria donde todo el mundo entre y la gente decida. Porque está claro lo de Argentina con lo de Milley es la muestra de que el cambio es posible más allá de que a uno le guste o no le guste Milley, no estamos haciendo juicio a valor, pero estamos siendo muy claros en el sentido de que es necesario que haya una unidad posible y que sea lo más cerrada, lo más cohesionada posible. Hay algunos detalles de Carlitos, Amalia, que es bueno destacarlos en términos de acción política. Miren, a mí me resultó, como dice Carlitos, una genialidad este tema de los nombres, ¿no? Que no, para mí no es algo menor. De Corina, a Corina, de Corina Machado a Corina Iorris, ¿no? Es una cosa que suena bien, ¿no? Corina Machado, aguerrida, como dice Amalia, una mujer muy tenaz, le entrega la candidatura, le concede la candidatura a Corina Iorris, una mujer de 80 años, historiadora, filósofa, presidenta de la Asociación de Filosofía de Venezuela por mucho tiempo, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Filosofía también por bastante tiempo, y integrante de la mesa de unidad que llevó adelante las primarias en Venezuela. O sea, no es una parecida, no es que la escogieron ahí por un poquito salvar la costa, ¿no? O sea, es una persona que estuvo en todo el proceso de la elección de Corina Machado. Ahora, la duda es si ese 93% que respaldó a Corina Machado se va a transferir linealmente a Corina Iorris. Parece que no va a ser así, las cosas no ocurren de manera automática, pero es interesantísimo, es una jugada muy, muy inteligente en términos del nombre, de la persona y de la proyección que pueda tener. Al margen de este dato excepcional que menciona Carlos, que es que falta tan poquito tiempo que no le va a dar, digamos, el lapso suficiente al chavismo como para tratar de inhabilitarla. Entonces, una jugada tremendamente inteligente. Ya trasladando eso al país, yo creo que puede ser, Carlitos, puede ser que un mecanismo sea esto que mencionaban antes los políticos de izquierda, ¿no? caminar separados para golpear juntos, ¿no? Puede ser, puede ser una... Pero hay que ver, para eso hay que establecer, me imagino, cierto tipo de mecanismos de conectarse entre ellos, que estas conexiones no sean necesariamente públicas, de hablar de manera un poquito reservada, de que las cosas no sean necesariamente a través de los medios, verán cómo son los mecanismos, ¿no? Pero puede ser una manera, no estoy diciendo que esa sea la forma en la que se encargan las cosas, ¿no? Porque además en Bolivia no hay esta tradición del bipartidismo, ¿no? Siempre aparecen dos, tres posibilidades, como dice Amalia, una incluso funcionales a lo que podría ser la candidatura del masismo, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver, hay que estar muy atentos porque esto nos puede de alguna manera mostrar el camino de haciéndolo un poquito más rápido, no esperando los 20 años que dice Amalia, haciendo un camino un poco más rápido para tratar de encontrarle una especie de clave de triunfo electoral en 2025. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.